Rodeada de un paisaje excepcional, la primera feria de stock Muestra Textil... ...celebrada en Alcalá de Moncayo, ha sido un éxito que llena de orgullo... ...a los organizadores de la cita, un grupo de comerciantes y de emprendedores... ...relacionados con esta zona del Moncayo. Los visitantes pudieron adquirir productos variados, artesanía, alimentación... ...bisutería, pintura, moda y complementos. Fue una propuesta singular para disfrutar de un fin de semana diferente... ...en el Somontano del Moncayo. El Ayuntamiento de Alcalá colaboró cediendo las instalaciones... ...del pabellón municipal para instalar allí la feria... ...y dejando la entrada libre a las piscinas. La iniciativa de la feria surgió entre personas que vivimos aquí en Alcalá... ...como segunda residencia, que queríamos que con la relación que tenemos... ...con el pueblo, queríamos mostrar un poco el producto que tenemos... ...en nuestros establecimientos y por tanto queríamos celebrar esta feria... ...con el objeto de demostrar a la gente de Alcalá y lógicamente a la gente de los alrededores... ...porque parece que es muy fácil, todos sí que nos vamos moviendo por ferias... ...pero sobre todo pues bueno, para la gente de Alcalá, que es gente más mayor... ...pues queríamos que era importante, bueno, el poder traer el producto aquí... ...y acercarles el producto y sobre todo ahora que estamos en verano... ...pues bueno, esto, producto a muy buen precio, calidad... ...y sobre todo pues bueno, que tenemos mucha variedad. ¿Y muchas cosas hechas a mano? Sí, la verdad es que yo creo que hoy en día es cierto que está muy de moda... ...pues hay unas manualidades, ha venido de gente de asociaciones que hacen mucho punto... ...y sobre todo sí, bisotería, artesanía, así que se denota, aparte de textil... ...que también tenemos una buena muestra, sobre todo también mucho de artesanía... ...y también alimentación. Había hasta un total de 35 puestos de venta, fue una cita con mucha variedad... ...ya que alguno de los feriantes solo pudo participar el sábado... ...y otros solo el domingo, lo que provocó una sustitución de productos nuevos... ...y diferentes, aunque el proyecto tomó forma relativamente hace poco tiempo... ...la respuesta por parte de los comerciantes ha sido extraordinaria. Es la primera vez, estábamos un poco pendientes y va a haber una buena respuesta... ...porque como ha sido una iniciativa casi casi privada, el Ayuntamiento ha colaborado... ...pero hay que decir que hemos partido un presupuesto cero, lo importante ha sido la ilusión... ...que hemos puesto cada uno de los que hemos participado en que saliera adelante... ...y ha habido una respuesta muy buena por parte del resto de comerciantes. El balance es positivo para todos y es que se han superado las expectativas. Al ser una feria de dos días, sábado y domingo, la asistencia de público fue constante... ...y se fue repartiendo durante ambas jornadas. Además, en uno de los puestos que se vendían embutidos y otros productos de alimentación... ...se estuvieran friendo torreznos de forma continua a los dos días, lo que contribuyó a crear un gran ambiente. Parece que es una iniciativa con futuro porque se plantean ya una segunda edición. Sí, yo creo que sí. De momento la respuesta ha sido muy positiva. Yo creo que sí, el año que viene, con los mismos, con diferentes puestos... ...pero yo creo que lo importante es traer a los pueblos, en este caso Alcalá, productos diferentes... ...y que hagamos que la gente del resto de localidades pueda venir a Alcalá a comprar... ...a pasar el día, a comer y también a descubrir lo que es, en este caso, Alcalá. Y es que Alcalá de Moncayo quedó huérfano de este tipo de citas hace un par de años... ...cuando dejó de celebrarse la Feria de Plantas Aromáticas... ...tras alrededor de una decena de ediciones.